La construcción y equipamiento de la nueva área de salud de Golfito, que inició hace poco más de un año y se concluyó con una infraestructura de primer orden, viene a satisfacer las necesidades de los ocho sedes de Bais y 32 sedes de visita periódica. Esta nueva área de salud beneficia a los habitantes de Golfito Centro, Puerto Jiménez, Huaycará, Pavón y parte de Osa, población que en total asciende a las 45.000 personas aproximadamente. Este proyecto tuvo un costo cercano a los 1.200 millones de colones y que involucró la construcción y equipamiento del inmueble y posee un área de construcción de 1.520 metros cuadrados en un terreno de 6.000 metros cuadrados. Incluye un primer módulo, que se distribuye en espacios para albergar diversas oficinas administrativas, entre ellas dirección, administración, presupuesto, recursos humanos, caja chica, transportes, también el fondo rotatorio, activos, enfermería, registros médicos y odontología. Adicionalmente, la nueva infraestructura contempla un segundo módulo en el que se habilitó un amplio espacio para el servicio de farmacia, que permitirá a los usuarios tener un mayor confort en las instalaciones que son más cálidas y amplias, mientras esperan el despacho de sus medicamentos. Este segundo módulo albergará también las bodegas de farmacia y proveeduría, para almacenar de forma temporal medicamentos y otros insumos que se utilizan para la ejecución de actividades propias del primer nivel de atención en salud. El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, y la primera dama, Mercedes Peñas, entregaron las nuevas instalaciones a las comunidades beneficiadas, en la gira de trabajo que junto a otros jerarcas, autoridades locales y dirigentes comunales, realizan en los cantones de Corredores y Golfito. Estamos aquí en estas nuevas instalaciones del área de salud, que había beneficios a más de 45 mil personas en tres cantones, y bueno, nos estaba contando el señor director del esfuerzo que esto ha significado, es la primera vez que se va a hacer una área regional en una área como esta. Así es que es extraordinario. El director regional de Servicios Médicos, Luis Carlos Vega, resaltó la inversión que se hace en este cantón. Finalizar la gestión, cuando yo vaya a salir, queda con todo lo CEBAIS completo construido, de hecho faltan dos, que es San Andrés de las Medas, y ya fue publicado y es el proceso de construcción más o menos para mediados de marzo, con otro valor de 450 millones de colones. La sede de visita periódica de Cañaza, que está al otro lado de Puerto Jiménez, la inauguramos el próximo martes, con un valor cercano a 250 millones de colones. El último proyecto que nos queda para todo el cantón de Golfito, es la sede de visita periódica de Punta Borica, que estaría para iniciar construcción a mediados de marzo. Es decir, que en Golfito, la institución caja costarricense de seguro social, se pone el claver, yo creo, en el ojal, de dejar un cantón completo con todos los CEBAIS, todas las visitas periódicas completas. El mandatario también se refirió a que esperan que Golfito pronto también cuente con un nuevo hospital. Y uno de esos hospitales, que lleva el nombre además de un gran costarricense, don Manuel Mora Valverde, que va a estar en Golfito, en el cantón de Golfito. Ahora pasamos por el relo, en ese momento donde se va a construir el hospital, que ya es una necesidad muy sentida para este cantón y para toda la zona. Y muy buena noticia, estamos pensando también en llevar la categoría del hospital de Ciudad Ney, lo cual, por supuesto, ya nos convierte en una zona con una gran capacidad de atención de pacientes. Es una zona que se va a crecer, yo vengo diciendo lo de hace rato, y le tengo una gran confianza al Pacífico, a su licencia. En este cantón de la zona sur esperan también que se mejore la atención a la población.